Tanto para seguir resistiendo y resilenciando, ¿no? Resilencia, que es la palabra de moda. Pues esto es para la resiliencia de los viernes por las noches y para poder resistir de nuevo porque el COVID pasará y nosotros tendremos que seguir y tendremos que seguir reinventándonos. Mientras tanto, elijamos productos de calidad, de gente que realmente aporta valor y para conseguir esos momentos, esos momentos de calidad que ahora tanto echamos de menos. Así que, chin, chin. Chin, chin, Belén, por aquí te felicitan, te dicen que eres muy grande, estoy totalmente de acuerdo. Los miércoles son los nuevos viernes, ¿no? Así se hace más llevar a la semana. Y bueno, agradecerte de nuevo todo el cariño que le habéis puesto al evento y aunque luego nos quedemos y retomemos para el final, vamos a seguir ya con las últimas charlas, si os parece. Andreu, ¿estás preparado? ¿Sí? Bueno, si queréis alguna pregunta, como hemos ido un poquito más rápido, si tenéis alguna pregunta de las anteriores, la retomamos para el final junto con las de Andreu y ya abrimos un pequeño debate. ¿Estás jugando el Madrid? No lo quería decir, pero veo que, bueno, os interesa este tema, ¿no? Así que, porque dijimos terminada al 9 para los que fuerais futboleros, me lo ha chivado aquí el consorte, aquí, que sí que es futbolero, pobre. Bueno, vamos a intentar no demorarlo mucho, pero nos queda otra charla que sin duda es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, Andreu Bea, que ya adelantábamos al principio, él es, bueno, él es cofundador y presidente de COVID Warriors, que precisamente os va a hablar, pues bueno, de los muchísimos proyectos que están realizando. Y yo, más que presentarlo, si me permite, todo su currículum, que sería enorme, porque, bueno, ha recibido un montón de premios, él ha estado muchísimos años trabajando en el ecosistema emprendedor, pues bueno, de Estados Unidos y en contacto permanente con numerosos expertos de todo el mundo. De hecho, tiene montada una comunidad IP que es brutal y me costa, ¿no? Bueno, me costa a mí y algunos más de los que estáis por aquí, ¿no? Pero yo, con tu permiso, Andreu, tomo una frase que comentaba, ¿no? En una de las entrevistas que te hicieron cuando fuiste elegido entre los hombres del año, ¿no? De la revista Square del año 2020, donde decías que la pandemia, pues bueno, había hecho, perdona que no sea textual, pero era algo así como había hecho a los malos más malos, pero a los buenos mucho más buenos, ¿no? Y creo que va un poco en la línea de lo que también decía antes Belén, ¿no? De, bueno, de rodearse de gente que aporte valor, del potencial enorme de la inteligencia colectiva, de la innovación social, del cómo se pueden crear sistemas y salvar muchísimas vidas, como vosotros estáis haciendo, gracias al talento y a, bueno, a la voluntad y al tiempo que estáis dedicando a ese proyecto. Así que, darte la enhorabuena ya de por sí, porque creo que la iniciativa es digna de, bueno, de admiración, ya lo sabéis. Pero, nada, te cedo la palabra para que la presentes como se merece. Gracias, Andreu. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, deciros que yo estoy muy contento de poder estar hoy con vosotros, aunque sea un poco así de retraso, porque pensaba que ya no tendríamos tiempo. Pero sí que os quiero compartir cuatro ideas. Empezar con, dado que no puedo estar físicamente con vosotros, empezar con un vídeo. Un vídeo muy rápido, que básicamente es hacer un tributo a estas personas que ya no están con nosotros y que tendrían que estar, pero que se nos han ido antes de tiempo. Un vídeo muy rápido. I'm sorry. I'm sorry. Bueno, estos eran los robots que hemos creado para toda una cantidad de hospitales que después veréis. Y no quiero adelantarme, pero como humanos tenemos 700.000 horas de duración. Siempre hay alguna bolita que dura más, pero si le quitamos todo el rato que estamos durmiendo, son unas 470.000. Yo tengo solo 15 minutos para intentar compartir con vosotros la máxima información. Y yo siempre digo, mira, quien escucha, pues olvida. Quien ve, recuerda y quien hace, aprende. Hoy no vamos a hacer nada, pero voy a intentar que toda mi presentación sea visual, sin texto. O sea, no he venido a venderos nada. Yo soy simplemente un observador. Esto es una foto en Tarragona a las 3 de la madrugada. Y si llevas la tecnología al extremo, pues puedes ver la Vía Láctea. Fijaos que en 20 años la mayoría de los trabajos los van a ocupar robots. Todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. Y la humanidad va a estar en un aprieto, en intentar dar sentido a la vida cuando el trabajo ya no sea necesario. Este señor en el año 2000 se cruza en mi vida. Este señor creó el TCPIP en el año 74 en Stanford. Es uno de los padres de internet. Lee mi tesis doctoral y hace el prólogo. Y a partir de ahí, pues le gusta y me invita a Stanford. Imaginaos que me voy a un sitio como Harry Potter, casi a estas arcadas y tal. Estoy allí, un poco más jovencito. Y tengo después el placer de poder invitar a mi universidad en Barcelona, pues como doctor honoris causa, a unirse al claustro de profesores. Fijaos que en mi vida yo he vivido esto. Algunos de aquí no sabéis ni lo que es. Esto es un módem de acoplamiento acústico. Con el teléfono Heraldo de la CTNE de esa época, antes del año 87. Pues imaginaos que esto lo colocabas allí y por audio los datos del ordenador funcionaban a través del teléfono. Esto iba a la friolera de 300 bits por segundo. A día de hoy, los backbones, digamos, las redes troncales de internet van a 300 gigabits y más. Y esto yo lo he vivido y es un factor de un millón, de mil billones de veces. Imaginaos lo que está pasando. Este señor, que parece una nevera detrás, pues me he dedicado a entrevistarlo sin ser periodista, siendo ingeniero. Me he pasado 23 años grabando las voces de cada una de las piezas, de las personas que hicieron cada una de las piezas de internet. Este es en concreto el señor que inventó la nevera. No, no exactamente. Este es el primer router en formato combi, congelador y nevera en el mismo armario. Después esto lo hemos ido reduciendo. Si veis un crespo en negro, mala señal. Es que los entrevisto y se mueren, pero no es culpa mía, es un tema biológico. Este señor en el 71 crea el mail. Seguramente no tenéis ni idea de qué cara tenía el creador de algo que os ha cambiado la vida. Bueno, a mí tardé seis meses. Nunca jamás un periodista ha logrado entrevistar a esta persona. Es muy raro. De hecho, si os miráis la foto de la Wikipedia inglesa sobre Ray Tomlinson, que también ha muerto, es mía. O sea, es una rata de teclado muy, muy escurridiza que tardé, pues como os digo, seis meses en lograr su password de ARPANET, que se llama Zucchini, que era la Zin, para lograr entrevistarle. Esta señora os ha cambiado la vida, no tenéis ni idea de quién es, es Jake Fendler, es una persona que cuando se crearon en el espacio de dominios en el año 83, ella dijo, esto es muy desordenado, ¿no? Era una biblioteconomista y dijo .net, .arpa, .mil, .org, .com no, .com no porque ninguna empresa va a usar esto, ¿no? Se añadió más tarde, lógicamente. Bueno, si habéis usado, pues, a la Wikipedia, este señor es el que inicialmente, junto a otra persona, pues Jim Wales, es la persona que lo creó, ¿no? Sabéis que los americanos son muy celosos de sus símbolos en Lincoln Memorial, aquí estamos haciendo el burro, por decir otra cosa, con Binsurf, creador de padre, uno de los padres de internet, y además vicepresidente de Google, una pyme que hace búsquedas. Bueno, al final lo que hice, como a mí me gusta que las cosas me cuenten de primera mano, pues fue grabar a estas 300 personas, y además un día les dije tal día, tal hora, tal sitio, y la gente voló de todo el mundo, y en concreto la mayoría de Estados Unidos, pero atravesaron con tres horas de vuelo y hasta cinco, para ir a la cena que les proponía una persona de Barcelona, que llegó, que tuvo que tardar, pues, casi seis meses para organizar, y dos mil euros más tarde, esta foto, ¿no?, de una chica de National Geographic que nos hizo, pues, todo el reportaje, ¿no? Bueno, básicamente lo que he hecho es que ahora podáis escuchar las voces, imaginaos que podíais escuchar las voces de Thomas Auba Edison diciendo cómo inventó la bombilla de incandescencia, se podía haber hecho, pero a nadie se le ocurrió. Lo mismo con esto, cada pieza de internet hay alguien que lo ha hecho, no he entrevistado al director general, sino al becario que lo hizo, y básicamente, pues, he tardado 23 años, lógicamente no me dedico a escribir libros, sino estaría muerto de hambre, en el trabajo de campo, cinco en la escritura y tres en la edición. Dejamos el pasado y veamos un poco el presente, ¿no? El presente, yo os diría, hay unos ingredientes que son, seguramente habéis volvido a hablar, o algunos que dicen la segunda, la tercera, la cuarta revolución industrial, bueno, pues, básicamente, los conocéis todos, ¿no? Pues, 3D printing, quantum computing, nanotecnología, tecnología, inteligencia artificial, blockchain, bueno, en Casa lo hacemos, menos la bechamel, todo con blockchain, ¿sabes? Una charla que no hables de blockchain, pues, parece que la cosa queda coja, ¿no? Pero hoy no hablaremos de blockchain y vamos a hablar de inteligencia artificial, de datos, a lo bestia, ¿eh? Fijaos, quedaros con esta cara, ¿eh? Esta doctora es la doctora Carol García Vidal, está en el Clínic de Barcelona y esta señora ha hecho lo que nadie hizo, dos años antes hizo un data lake de 11 billones, con B, europea, 11 millones de millones de datos, ¿eh? O sea, 10.000 variables por paciente. Y esta señora hace magia. ¿Por qué digo que hace magia? Porque dada un paciente, dado un paciente de infecciosas y sus parámetros, ella puede inferir en qué le va a pasar en las próximas 48 horas. ¿Magia? No. Bueno, pues, es básicamente una tecnología suficientemente avanzada, ¿no? Y lo que ha hecho es, ahora, esos, digamos, 10 años de ordeñar el SAP de un gran hospital, de los más tecnificados de España, el 21 en el mundo y el primero en España, según Harvard, pues, el Hospital Clínic ha hecho lo que nadie había hecho, ha reducido un 50% las muertes de los casos graves, ¿eh? No de los ingresos, de los casos graves, de la UCI, que solo salían los 50% antes, pues, han salido muchos más. Os voy a explicar una historia personal muy rápida. El 8 de marzo yo estaba en Viena con gente de China, de Italia y de Irán, que si os fijáis eran los hotspots en ese momento, justo antes de declararse pandemia, y estaba, pues, bueno, básicamente con gente de todo el mundo, de 168 países, haciendo de jurado de las Naciones Unidas de aplicaciones móviles. Yo soy el seleccionador nacional en España de aplicaciones móviles en Naciones Unidas. Esto llevo 15 años haciéndolo, seleccionando estas aplicaciones, y este año fue fantástico, porque 3 de los 5, perdón, de los 8 campeones mundiales eran de España. O sea, me dieron hasta un premio a mí como seleccionador, porque de 1.500, pues, oye, pusimos de los 8 finalistas, 3 en españoles. Pero todo esto vino la pandemia y quedó eclipsado y no pudimos ni publicarlo. ¿Por qué? Pues porque empecé a recibir llamadas de gente llorando. Gente que, bueno, se le había muerto su padre, se le había muerto su madre, se le había muerto un padre y la madre, una persona, un amigo mío de aquí en Madrid. Y claro, bueno, pues, yo llegué, volví el 12 de marzo hacia Madrid. Y parecía todo normal, pero claro, mi mujer, que es científico, dijo, bueno, por si acaso, vamos a hacer una cuarentena estricta de 14 días, que después fueron 22 días, no 14. Y no tuve ni televisión, ni radio, ni, bueno, tal como llegué, la ropa se fue en una bolsa industrial, el portátil también, a la terraza, ducha y al cuarto oscuro, ¿vale? Y estuve, pues, 22 días sin ver a nadie, ¿no? Trabajando hasta las 6 de la madrugada, de forma que podíamos repartir trabajo entre los equipos y a las 10 de la mañana sonaban todos los móviles y lógicamente me despertaba, con lo cual eran las 4 horas de dormir. Y eso, eso sí, muy bien cuidado por mi mujer, por eso resistí. Pero lo que hicimos fue una llamada a la comunidad. Paco se hacía eco, ¿no? De decir, si tienes una comunidad que llevamos 13 años, que se llama IP, Interesting People, pues, les dije, me podéis ayudar, ayudar a los que ayudan. O sea, me ayudáis a ayudar a los que ayudan. Los que ayudan son, básicamente, médicos y enfermeras. Y esto es un concepto que he acuñado, que es la innovación por desesperación. Cuando muere mi madre, creo IP, esta red, esta comunidad de Interesting People, a nivel mundial. No son los amigos de André o de Barcelona o de los de Madrid o de tal, no. Son 1.910 personas en 98 ciudades de los 5 continentes, ¿vale? Al hacer esta llamada, a las 24 horas teníamos a 80 personas a mi lado. No detrás mío, a mi lado. Yo soy uno más. Entonces, creamos lo que llamamos, esto es una guerra, y por tanto pusimos toda una nomenclatura de la War Room, la habitación de guerra, por las noches a las 9 y media, durante 175 días sin parar, ni fines de semana ni Semana Santa, pues, coordinando proyectos desde Barcelona, Moscú y Madrid, que era donde inicialmente teníamos los headquarters, y se nos iba uniendo, como veis aquí, pues, a Margarita del Val, pero no a Margarita del Val del CSIC, sino a Margarita del Val cenando, ¿vale? Desde su casa, o a gente, pues, bueno, veis aquí un montón de personas que son, yo los considero genios, porque se unieron, y gracias a esto pudimos hacer lo que yo llamo el poder de interconectar la inteligencia humana en la lucha contra el COVID, y además lo hacemos de forma abierta, lo hacemos ayudando a los demás sin esperar nada a cambio, y esto yo lo he aprendido en la historia de Internet, el enorme potencial que tiene interconectar esta inteligencia humana, pero de forma totalmente abierta. El día de mi cumpleaños me hicieron una entrevista, y yo respondí con solo 10 frases, esto es mi decálogo, y una persona, pues, lo locutó, y otra persona, pues, le puso, de alguna manera, bueno, pues, vídeo. Esto que vais a ver se hizo en 46 minutos, y hizo que mucha gente se uniera a nosotros. Diuen que cada día n'hi ha més. Es multipliquen perquè tots tenen un objectiu comú. Potser no ho saps, i tu ets un d'ells. Fas sempre el que creus que els agradaria rebre als altres. No demanes permís? Prefereixes demanar perdó. Actues. Penses en gran i penses per a tothom. Fuges de les idees polítiques. Busques l'excel·lència i t'apartes de la mediocritat. T'apropes sempre a qui consideres millor que tu. Jugues net i ensenyes les teves cartes. Transparència. Busques aportar valor vagis on vagis. T'agradaria fer feliços els que estan al teu costat. Treballes com si haguessis de morir demà. Però estudies i aprens com si fossis etern. Si tens aquests pensaments, no hi ha dubte. Tu ets Covid Warrior. Formes part d'un grup d'homes i dones que lluiten contra la Covid a partir del coneixement, la tecnologia i una manera de fer proactiva i positiva. Garrers contra la Covid. Covid Warriors. Estem a punt perquè ja fa temps que ens estaven preparant. Te apuntes, te apunto. Ficions per alguns robots, per algunes coses que hem fet molt impactantes. Però ficions precioses coses que ara no tinc temps de contaros. Però só us vull ensenyar un petit vídeo que habla i descrive aquest projecte. A ver si ponemos ventàmena a la pata. Espera un momentito, por favor. Vale, vale, vale. T'agradaria. 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 No tuvimos nunca jamás tiempo de salir al balcón aplaudir a las 8, jamás, porque estábamos reunidos. Entonces, trabajando para los médicos. Y estas son mujeres que son valientes, que además son médicos. Y cuando entraban, cuando nadie quería, entraban a las residencias y antes de entrar a las residencias enseñaban el logo de los COVID Warriors. Esto era nuestro mejor premio. Muy poca gente entiende el valor de estas imágenes, de que se sentían totalmente desangeladas por los gobiernos, por las administraciones y los COVID Warriors estábamos allí para ayudarles. Os quiero también acabar de explicar otra de las historias que nos han hecho bastante conocidos porque hemos salido en toda la prensa y dejamos que un vídeo de 50 segundos os lo cuente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. los ponentes, ha estado increíble la verdad, súper emocionante a ver, yo muchas veces desconecto porque tengo que estar pendiente de otras cosas, pero en esta de verdad, esta edición, he estado súper atento, porque me han encantado desde la primera hasta la última ponencia muchas gracias de nuevo y nada nos veremos en la próxima, porque esto sigue gracias continuará, bueno y gracias de nuevo a todos por luego te lo paso, pero como cierres ya está aquí preparado está entretenido luego os lo paso que bueno, que bueno hombre, no podía ser no esperábamos menos de ti en realidad es que si no lo hago, te fraudo que bueno Javi, muchas gracias ya lo sabes bueno, pues no sé si queréis decir algo ya sabéis que aquí no hay, esto es muy horizontal no hay mucho protocolo que no es mucho sentido, ya hay demasiado protocolo en otras cosas, pero bueno yo por mi parte de verdad daros las gracias de corazón a todas las personas a todas las entidades empezando por San Miguel y terminando por todas las entidades colaboradoras colegio de médicos, asociación de prensa nuestro proyecto de investigación bueno, COKE, Diario Sur en fin, ya sabéis a todo el equipo técnico que ha habido ahí detrás hemos tenido streaming y bueno, la grabación se va a quedar luego por si yo sé que ha sido mucha información hablábamos de infodemia pero también es verdad que muchas veces también la densidad de la información pero os lo vamos a pasar todo luego para que podáis verlo tranquilos presentaciones y grabaciones así que nada COKE, ¿qué hacemos? ¿sí? no te escuchamos hacemos una para cerrar pero no sé quién queda vivo por ahí una fotito para cerrar sí, ha habido gente que bueno vamos los disculpo que me han estado avisando que se tenían que ir bueno, aparte de Fabiola, Laura y otras personas ya no están con nosotros pero bueno los que queráis por supuesto pues y si alguien quiere comentar algo con voz me lo decís que tardamos un segundito en darle al voto ¿vale? yo me gustaría María solamente un pequeño detalle agradecer muchísimo por supuesto haber estado con todos vosotros desde la medicina los médicos tenemos fama de hablar siempre de lo mismo yo quizás por eso soy un médico atípico siempre me ha gustado surtirme y llenarme del conocimiento de otras muchísimas personas que nos pueden aportar mucho la medicina pienso que ha sido un arte que por desgracia a veces un poco hermético no ha sabido absorber todo lo que otras áreas de conocimiento pueden aportar y eventos como estos pues yo creo en alguna ocasión lo he hablado con Rebeca es fundamental ingenieros periodistas historiadores es un lujo para mí poder impregnarme del conocimiento de todo este invitado y de todo lo que es el ámbito de la ciencia y creando redes como dice Andreu que para mí ha sido un gran descubrimiento conseguía sus trabajos pero no conocía a la persona y he tenido también esa suerte y de conocer también al resto de vosotros muchísimas gracias gracias Paco ha sido mutuo y gracias Rebeca por ponernos en contacto yo creo que al final es lo que decía Andreu en su charla el carbón yo creo también mucho en lo multidisciplinar en que al final pues bueno es más el perfil las competencias de cada persona independientemente de lo que haga de donde esté y al final ese ese ruidillo que suena o eso que tú sientes cuando te rodeas de ciertas personas lo que hace que al final los proyectos salgan y bueno habéis visto COVID Warrior y el resto de cosas los medios también pues bueno todos los proyectos que habéis comentado muchos son micromedios donde al final pues depende más de la de más que de tener muchos recursos pues de la de la buena voluntad de las personas o del talento de las personas yo creo que eso también es súper importante ponerlo en valor el tema de los medios públicos que muchas veces también se banaliza o se se condena al público tú sabes perfectamente de lo que te hablo Paco por el mero hecho de ser público cuando también hay personas excelentes detrás de todas las iniciativas públicas y al final pues bueno creo que hay que buscar ese carbono esas conexiones de un lado y de otro y nada la verdad que hoy vamos yo me voy llenísima me voy que no que no cabemos en el plano y no es porque se hace un ya por mi culpa María nada yo no me quiero extender pero yo de verdad que darte las gracias que ha sido la primera vez que colaboramos desde bueno nos conocemos hace mucho tiempo pero es verdad que es la primera vez que colaboramos en algo así y espero que no sea la última me tomaré la próxima alguna con alcohol esperemos que en un bar Belén también ha sido otro descubrimiento si si la verdad que estamos estamos un equipillo nos hemos juntado bueno muchas gracias Rebeca ya lo sabe y si cuenta con conmigo y con nosotros con Datavis y conmigo también a título personal ya lo sabe así que bueno muchas gracias Borja Javi a todos los que estáis Elena está también por ahí conectada a vosotros sí perdonad gracias a vosotros gracias a vosotros una cosa una cosa solo y es que siempre nos enfocamos un poco hoy el tema era la infodemia y al final quizás deberíamos basarnos un poco en la gente que hay buena haciendo cosas buenas por ponerla habla Andreu y cualquier de los que habéis hablado antes que hay que ser un poco más positivos quizás muchas veces nos quedamos con esta negatividad de bueno los burles la gente que intenta manipular pero también nos vamos aquí con el sabor de boca de vida y mucha gente buena haciendo cosas muy buenas para el resto sin pedir nada de cambio totalmente en realidad el título del evento tenía que haber sido persona contra la infodemia no dato pero es así a mí me lo ha demostrado el hecho de poder vivir y de esta centrifugación en el caso de crisis como os decía las personas malas se conviertan en pércidas nefastas tóxicas y las personas normales buenas se convierten en héroes esto es una centrifugación se polariza a lo bestia y lo habréis visto o sea hemos pagado como taxpayers 140 millones de euros en estafas en gente que ha estafado a sanidad que ha estafado vendiendo bastones podridos o bueno los primeros 86 días la administración pública del gobierno central compró lo único que hizo fue comprar un pack de test de antígenos encima pasados bueno lo que pasa que el 90% de lo que del mercado es mierda eso también se tiene que decir pero bueno que nos estafaron como chinos o como llámame los chinos en este caso y era mucho más difícil nuestra opción que es hacer PCR son 117 pasos pero es mucho más seguro y al final ¿qué estamos haciendo ahora? pues esto y en un país 47 millones hacer un millón de PCR al mes es una auténtica burrada pensad que un grupito de ciudadanos de 5 personas estamos haciendo más PCR que toda la fuerza del estado español entonces esto es así no se ha apostado desde la administración pública por hacer PCR si os hacéis y insisto lo he dicho antes si os hacéis una PCR en Málaga es por cuatro locos que hemos hecho una máquina que es open hardware la podéis montar en casa el viernes por la tarde si no tenéis nada más que hacer y es open software es decir no lo he contado porque no tiene tiempo pero lo podéis hacer en guardarcom o en un pincho y lo mismo en África tiene la última tecnología de Valle de Bruno del hospital clínico de La Paz o Instituto de Salud de Carlos III en Madrid en menos de 24 horas en estos momentos estamos en Ghana y en Guinea Ecuatorial les digo cómprate esto como en Ikea te lo montas y cuando estés me llamas y entonces haces un guardarcom en un pincho lo metes en el robot y esa máquina empieza a hacer PCR podía hacer Gintónix porque es una máquina open hardware que es una pipeteadora y que por tanto pipetea pero si le enseñas con mucha paciencia los 117 pasos para hacer una PCR hace PCR entonces esto es una maravilla que lo podamos hacer ciudadanos yo soy un tío normal un ciudadano normal no soy ni médico pone doctor pero soy doctor ingeniero y además me siento más historiador que ingeniero ahora mismo pero o periodista también o a persona que le gustan las personas he ido entrevistando un montón de gente para poder en el futuro tengáis los que realmente sois profesionales tengáis una base de fuentes primarias entrevistados directamente de los creadores de internet y podéis crear una historia de internet mucho más real que la que tenemos ahora que es todo basado en mitos en 40 años todos son mitos y no hay una guerra por medio o sea ni vencedores ni vencidos es todo mentira todo lo que sabéis de la bomba de la guerra fría todo esto es mentira ¿vale? otro día hablaremos de esto pero de alguna manera esto veo venir otra tertulia como la del viernes cosa Tavis bueno entonces deciros que tendríamos que amplificar más lo que acababa de decir Borja ¿no? porque un pulo como efectivamente pues se autodistribuye y después arreglarlo es que es imposible es imposible porque esa cadena ya no la va a hacer no mirad que es el tal y como además el ingeniero o la persona científica te habla en técnico y te suelta un ladrillo técnico no hay que lo entienda yo ciudadano y siempre que dice pues no hay manera de arreglarlo ¿vale? entonces efectivamente pues me ha gustado muchísimo lo que nos ha dicho Paco al principio ¿no? de crear comunidad y que esta comunidad amplifique lo bueno antes de que se meta mierda porque después en ese lodazal lo bonito no brilla el bulo ya ha brillado encima es jocoso es un chiste es un no sé qué y ya entonces esto es muy peligroso porque ahora nos hemos dado cuenta los ciudadanos que estamos en manos hemos creado una ineptocracia o sea esos que copiaban esos que no estudiaban tal los hemos puesto encima de la pirámide arriba o sea no es un tema ni de izquierdas ni de derecha ni de política o sea las instituciones se han inundado de ineptos de personas que no están acostumbradas a gestionar están muy llenos de makers pero nosotros siempre decimos que somos los doers somos gente acostumbrada a gestionar a hacer cosas doers ¿vale? y la administración es el inverso hemos creado el inverso de una meritocracia es decir el que grita más pero sabe menos lo metemos arriba ¿vale? y a partir de aquí ¿qué pasa? pues oye porque no hacemos oposiciones y las que las ganen de esos que las han pasado ya les votamos ¿eh? porque al final para ser basurero de Vilanova y las del Truc el pueblo de mi padre del Mediterráneo necesitas el nivel C de catalán para ser presidente de la Generalitat no hace falta para ser recepcionista de una PyME necesitas un alto nivel de inglés para ser presidente de la mayor empresa de España que es el presidente del Estado no hace falta o sea a mí no me representa alguien que no sabe inglés a día de hoy o sea y menos en organismos internacionales ¿qué tiene que ir? ¿con un traductor al lado? ¿pero de qué hablamos? o sea si no va a poder leer Newsweek no va a poder bueno por suerte menos mal que está COVID Barrier y que está Atavis en todas las ciudades no solo nosotros sino haciendo no es un tema de política ni de políticos que dices bueno la desafección es porque lo hacen tan rematadamente mal que hemos tenido que hacer una carta habéis leído ¿no? en el país los 100 científicos que tal oiga señor del gobierno podrían dejarlo de hacer rematadamente mal ¿vale? la carta el resumen es este y les ponemos los 8 puntos que son indiscutibles desde la ciencia a nivel mundial para hacerlo porque seguimos con los fómites y lavándolos las manos y venga a fregar y desinfectar lo que se tiene que hacer es airear abrir la ventana que encima es gratis no estamos vendiendo filtros EPA no decimos que abran la ventana y eso nada más bueno muchas gracias yo nada despedir y daros la gracia de nuevo estoy leyendo el chat y bueno todo lo que podamos sumar yo creo que entre todo aunque sea un granito podemos ir aportando y oye pues mira el hecho de compartir todo lo que se ha hablado y la grabación en red yo soy yo soy de las que siempre pienso en positivo digo alguien lo verá alguien le servirá digo alguien le dará alguna idea para hacer algún proyecto digo y con eso ya pues bueno personalmente pues creo que que bueno que me hace feliz hacer estas cosas también y yo agradezco que que os hayáis sumado a eso bueno pues buenas noches porque estamos también por aquí ya muy tarde y nada gracias a todos los que habéis estado a los que se han ido luego verán la grabación gracias también en diferido y bueno de verdad que ha sido vamos ha sido brutal compartir este tiempecito este conocimiento estas experiencias estas cervezas con vosotros y con vosotras y nada nos vemos en la próxima en la próxima que inventemos por aquí o por allí en alguna de estas redes en las que estamos y bueno a todos y a todas otra vez gracias por estar y más online que hemos estado o sea tres horas yo creo que ha sido el latavio más largo pero bueno yo también honestamente creo que ha sido uno de los mejores en cuanto a contenido y os lo digo lo digo abiertamente no por nada se han habido otros diferentes pero creo que que nos vamos superando y ha estado muy bien muy bien así que muchas gracias vale gracias ok ni foto ni nada pero bueno da igual luego hacemos captura es que falta mucha gente si queréis poneros pero venga vamos a hacer una porque estaba por ahí David diciéndolo nos ponemos el préstanoel ahí que bueno ve el fotógrafo nunca sale en la foto David que es verdad David Urbano que está por ahí escuchando ve al final el fotógrafo nunca sale en la foto los del vídeo nunca salimos venga 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 hola los dos gracias por todo el trabajo tío que habéis llegado también estos días con las pruebas centraos un poco más David si es cierto es cierto estáis por la cosecante nos vais por la tangente a ver es cosecante alguien se ha puesto ahí creo que buenísimo haciendo una foto ya así nivel pro bueno muchas gracias y nada descansar y nada seguimos en contacto gracias gracias hasta luego gracias buenas noches Javi que veo que usas tantas herramientas cierro lo dejo aquí vale vale lo pregunto de verdad lo pregunto totalmente en serio yo me he tomado la cena ahora no hay problema no no o sea o dejo si esto está contratado hasta te lo puedes te lo he pagado te lo he pagado por eso dime Andreu que no te he oído puedes dejar de grabar María si espera voy a pararlo vale ok ya está lo que pasa es que hasta que no termine la reunión me voy a quedar porque prefiero asegurarme de que la grabación se ya no está grabando yo quería invitar pues tanto a Rebeca Javi Borja creo que se ha ido ya muy rápido que os quería invitar a IP aprovecharos para esta comunidad que decía Paco que Paco es miembro desde el viernes y ya está ya está alucinando ya nos pone como ejemplo ¿no? porque es hiperactivo hiperactivo de IP o sea pasan muchas cosas entonces estamos esa frase que dice pues pocas personas haciendo muchas cosas cambian el mundo pequeñitas cosas pues estamos cambiando el mundo a diario entonces si pones personas interesantes como las que estamos reunidas aquí juntas a otra persona interesante pasan cosas interesantes si lo haces sostenido en el tiempo y con herramientas de internet pasan cosas explosivas ¿vale? esto es IP ¿vale? entonces mi mejor regalo que os puedo hacer es ficharos para IP y bueno pues normalmente se necesitan dos avales y superar 12 pruebas para entrar pues es una exacto 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 mira una ya la has superado ya sabes y básicamente es una sociedad meritocrática quien curra más y ayuda más a los demás manda más ¿vale? no nos gestionamos por mayorías absolutas mayorías simples no, no es por minorías selectas ¿vale? y no es democrático es meritocrático ¿vale? entonces no se puede hablar de fútbol no se puede hablar de política bajo expulsión directa ¿vale? puedes hablar de todo lo demás de muerte de religión de lo que queráis cualquier tabú ¿vale? lo que queráis pero nada de política nada de fútbol ¿eh? entonces ya está yo me apunto podéis resistirlo ¿no? podéis resistirlo ¿no? no puedo resistirlo es lo normal para mí ¿de Gmail cómo te llamas Javi? perdona mi obligación es deciros que hay gente en la sala que si dais datos personales lo están escuchando ¿vale? deja tu correo Andréu o por el chat podéis hablar en privado es que vamos lo digo porque hay gente todavía conectada que yo seré un correo el número de teléfono es el os dejo chicos os dejo iba a decir una cosa pero me voy a decir mejor me callo que hoy no he tomado mucha cerveza bueno buen día para reírse ya lo sabéis sí total bueno muchas gracias de verdad muy bien hasta luego hasta luego hasta luego reves cuídate descansa que vaya día